Buenos días, amigas y amigos, ¿Cómo están? Los saluda Sugey, acá en su programa, Los Astros con Sugey. ¿Y cómo han amanecido hoy? ¿Cómo están? Ya estamos a día miércoles, mitad prácticamente de la semana. Se nos fue así, súper rápido, definitivamente. Y el día de hoy, miércoles, amigas y amigos, pues tenemos definitivamente la energía del Arcángel Rafael con nosotros. Sí, los días miércoles rige el planeta Mercurio. El color que debemos de usar para estar en sintonía con la energía del universo es el color verde. Si acá, como este merrecito, le tengo yo para traernos, pues, las buenas vibraciones, ¿No? Para estar con la energía del universo. Y el Arcángel Rafael, uno de los arcángeles más fuertes, está con nosotros, ¿No? En este día especial. Es el Arcángel de las comunicaciones, ¿No? Perdón, es el Arcángel de la sanación. Y justo yo estoy acá un poco más de la garganta. Pues, bueno, es el Arcángel de la sanación. No solamente Rafael nos cura a nivel de lo que es la parte física, ¿No? Podemos pedirle a Rafael la curación para la parte física, pero también nos cura la parte emocional, la parte espiritual, ¿Ok? Su rayo de luz es el verde. Y bueno, pues, el planeta que rige es Mercurio. Sí, Mercurio. Aquel que nos habla de la inteligencia, de la habilidad, de las comunicaciones. Así que este es un muy buen día, chicas y chicos, es muy buen día para negociar, para llegar a asociaciones, a acuerdos. Y aún, 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 viendo la astrología, ya desde el punto de vista astrológico, es muchísimo mejor, porque ayer, precisamente, estábamos hablando de ello, de que Mercurio había hecho una conjunción con Urano en la constelación de Tauro, y, pues, se facilitaba toda la energía para llegar a acuerdos, a pactos, a tratados, temas de ventas, temas también que tengan que ver con marketing, que tengan que ver con las comunicaciones, ¿No? Estaban bien favorecidos. Hoy también lo están. Porque esa conjunción todavía nos ha dejado su energía, ¿Ok? Nos ha dejado su energía y nos va a traer esa conjunción, la energía, ¿Ya? Una palabra, ¿No? De definitivamente ver cómo vamos a sobrellevar esta semana. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto para todos los signos del Zodíaco que nos ha dejado esta conjunción? Ahora lo desarrollaremos en el horóscopo astrológico. Pero vamos a ir con el tema de nuestro diccionario de los sueños. Así que lápiz y papel para que sigan apuntando su diccionario de los sueños, amigas y amigos. Pues bien, estamos acá de vuelta con nuestro diccionario de los sueños. Y me preguntaban, Sugei, ¿Qué cosa es soñar con escaleras? Este es un sueño muy, muy importante. Este sueño onírico nos conecta también con nuestra psicología, con la forma en cómo estamos percibiendo nuestra vida. Les cuento. Y pues bueno, si yo sueño que estoy subiendo escaleras, ¿Ok? Ya sea de madera, de mármol, chicas, de lo que sea. Estoy subiendo escaleras. Este es un sueño muy positivo que nos indica que van a promovernos en el trabajo que estamos creciendo en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas, que vamos hacia adelante, mejorando. Que en la relación de pareja también se va a dar un paso más. Vamos a crecer hacia algo más, amigas y amigos. ¿Ok? Pero, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si es que soñamos que de pronto, pues, estamos subiendo y nos caemos en la escalera, ¿No? Que ese proyecto, que esa situación sentimental, que la situación económica va a sufrir un revés, nos dice ese sueño. Entonces, hay que estar atentos, ¿No? Atentos a nuestro entorno, a lo que pasa, ¿No? Con nosotros en ese momento, ¿No? Recuerden de que las líneas del 933-422-937, las líneas de WhatsApp están abiertas para, para que escriban sus WhatsApps, y hoy día me indicaban en producción de que también pueden realizar sus llamadas, porque vamos a empezar con el segmento de llamadas en vivo, para que ustedes puedan preguntar qué es lo que desean saber. Pero continuando con el tema de los sueños, pues bien, ¿Y qué es si yo sueño que estoy bajando de una escalera, ¿No? Yo voy hacia abajo, ya no subo, ya no me caigo, bajo. Eso es un sueño bastante complicado, nos dice de que se van a presentar problemas en nuestro trabajo, nos pueden bajar de puesto, tal vez nos quedamos sin trabajo y vamos a tener que volver a empezar de cero en un trabajo que ya sentimos que no estaba a nuestro nivel, por el que habíamos trabajado, las ganancias económicas también van a tener tendencia a caer, a mermar, amigas y amigos, y hay que fijarse con el tema de la salud, ojo con eso, hay que fijarse también ahí con el tema de la salud, pero ya saben, chicas y chicos, de que pues podemos siempre, si nos sentimos mal a nivel de salud, conectarnos con la energía angelical de Rafael, que sí, que el día de hoy rige, Rafael, él es el arcángel de la sanación, de la sanación de salud y de la sanación de emociones, ¿No? De la sanación espiritual, siempre también que nosotros nos sintamos mal en casa, ¿No? Es bueno, es muy bueno solicitar la energía de los ángeles, de los ángeles para que nos apoyen. En estos días les voy a traer unos llamadores de ángeles para que ustedes vean cómo son, cómo poder activar esa energía y dónde poder también adquirirlos, amigas y amigos. Y bueno, ahora vamos con el segundo sueño, que es soñar con plátanos, fruta, esa fruta tan deliciosa, ¿No? Que nos da potasio, que de pronto podemos, estamos con hambre y no hay nada, un plátano, un plátano antes que cualquier chuchería, sano el plátano, pero ¿Qué es soñar con el plátano, no? El sueño con este tipo de fruta es muy, pero muy positivo, ¿Ok? Porque definitivamente nos indica de que estamos trabajando fuerte para poder lograr nuestras metas, para poder avanzar en nuestra, sobre todo en nuestra parte económica. Este es un sueño que tiene mucha influencia sobre nuestra parte económica, amigas y amigos, ¿No? Si el plátano está muy maduro, pues nos dice de que vamos a recoger buenos frutos y a tener buenas relaciones con las personas con las que nosotros nos interrelacionamos por la parte económica, ya sea que trabajemos para alguien o que seamos independientes y si somos independientes, pues definitivamente nuestros proyectos van a tener un buen final que nos van a traer alegría, felicidad, prosperidad, ¿Ok? El plátano también es pues, es un símbolo fálico, ¿No? Definitivamente así, algunas culturas, por ejemplo la cultura de la India, lo ve así, es un símbolo fálico, ¿Ok? Y también este sueño nos indica de que debemos de analizar cómo estamos manejando nuestra sexualidad, ¿Ok? Nuestra sexualidad, ojo con eso. Y bueno, me indican de que vamos, hoy tenemos una invitada, hoy tenemos, ya tenemos a la invitada con nosotros en el sur, sí, tenemos aquí con nosotros a Taína Tirado, sí, está acá, ya me dicen que está acá conectada, sí, hay un problemita, sí, ya está acá Taína Tirado con nosotros, ella es cantante, ha sido integrante del grupo Bella Bella, ella tiene canciones muy, muy, muy simpáticas, no sé si por acá pueden poner un poquitín de la canción, para que ustedes, y queremos que nos cante a capela, acá Taína si puede, ¿No? Que nos cante acá a capela un ratito, Taína, ya está acá, me dicen que aquí, ya estamos aquí. Y bueno, recuerden, recuerden que el día de hoy vamos a desarrollar el horóscopo astrológico, viniendo este horóscopo de la conjunción que hemos tenido ayer con el sabio Mercurio y el disruptivo Urano, en Tauro. Entonces, ahora vamos a hablar de eso, ¿Qué nos trae esa energía, amigas y amigos? ¿Qué nos trae, cómo se llama, que hay que trabajar con esa, con esa energía, que hay que analizar? Ya entró Taína, está con nosotros, bienvenida Taína, ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien, 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 todo bien. Buenos días Taína, qué gusto tenerte acá con nosotros el día de hoy. Gracias, sí, la verdad que yo encantada también, disculpenme, me demoré creo que un par de minutos. No te preocupes. Me vine al parque un ratito para poder hablar bien con ustedes, escucharlos bien, y me puedan ver también. Perfecto, te vemos bien, te escuchamos bien Taína, y nuestro público también. ¿Cómo has estado? Cuéntanos acerca de tus proyectos Taína. Muy bien, avanzando con el tema de los ensayos, también cumpliendo con algunos contratos, todo, 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 el tema de los músicos, la verdad que es un trabajo... Es bastante trabajoso esto también de ser cantante, hay que practicar que si la voz no te falle, que el baile, que todo salga... Mucho ensayo, exactamente, sí, mucho ensayo, es mucho ensayo. Sí, mucho ensayo. Pero, ¿qué te parece Taína si nos cantas un poquito de tu canción a capela, para que te escuchen acá los televidentes? Claro. Apareciste así, y fue el destino quien nos quiso reunir, algún camino de otro tiempo el más feliz, te trae de nuevo aquí, mi vida amaneció, y cada luz de mi universo se encendió, en otro rostro me dijiste aquí estoy yo, y yo te conocí, y mi vida te ofrecí... Muy bonito, muy bonito. Quédate. Muy bonito. Ya lo conocen, ya lo conocen. Ajá, ya la conocen, sí, esta es una canción súper conocida, a mí me encanta. Tiene muy buen ritmo, una bonita letra, es preciosa, Taína. Taína, y tú estás en los conciertos, cuéntanos acerca de tus redes sociales, si te quieren contratar, ¿cómo te ubican? Me encuentran como taínatirado.oficial, así, taínatirado.oficial. Instagram, Facebook, YouTube. Sí, Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes me encuentran así como taínatirado.oficial, todo junto, taínatirado.oficial. Taínatirado.oficial, ahí ya saben, ustedes pueden seguirla en sus redes sociales, también si ustedes quieren que ella esté con ustedes, que vaya a cantarles, a deleitarlos con su bella voz, pues entonces ustedes ya saben, por allá la contactan ahí en sus redes sociales. Taína, y bueno, según lo que he visto, la astrología y acá las cartas, tú eres una leo, una chica del signo. Una leona, 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 leona. Muy buena leona. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente, eres una leona. Te pone interesante. Muy interesante, y eres un ascendente en Pisces. Según tu hora de nacimiento, he visto de que tú eres un ascendente en Pisces, eso es muy bueno, sobre todo para ti. Sí, tú eres artista, en este año, definitivamente, Júpiter, ahí en conjunción con Neptuno, te da la oportunidad de que tú puedas desplegar todo tu talento y crecer, sobre todo, expanderte al extranjero, si es que así tú lo deseas. Muy probablemente, este año vas a tener bastantes contratos hacia afuera, ¿no? Te van a llamar mucho, hay que trabajar mucho en eso, porque el arte para ti está ahí bien. Según tu ascendente, está muy bien, ¿ah? Te cuento. Bueno, la verdad que hay muchos contactos ahorita, y me han dicho que la canción está muy buena, la verdad que a mí también me gusta mucho, pero yo no, o sea, sí opino, pero prefiero escuchar de afuera, ¿no? Que me diga la gente, y hasta ahora hay buenos comentarios, a la gente sí le gusta mucho la canción, y nada, sí, pues si hay oportunidad para ir al extranjero, la que yo encantada. Sí, encantada, encantada de que mi música se escuche por todos lados, sí. Yo he visto, yo he visto de que si tú trabajas bien el tema de la energía para ti, porque ahí los planetas se están favoreciendo, la parte del arte, para que tú crezcas, Júpiter es el generoso, ¿no? El ladivoso, el que expande, y bueno, pues con Neptuno trabaja lo que es la parte artística, siendo que tú eres una persona dedicada al arte, ¿no? Esta posición astrológica te favorece, también para que tú puedas, de pronto analizar un poco, vas a estar viendo tu filosofía de vida, como tú la manejas. Ahorita está Marte, dice también por ahí, entonces este es el momento de ponerte a trabajar duro, para poder avanzar, crecer. Yo creo que va a ser un año bastante positivo para ti. Aprovecha la energía de Júpiter, que va a estar ahí, hasta el 10. Con todo, con todo. Con todo. Y considero... La raca alegría. Exacto, considero de que podrías ver, de pronto, países de europeos, por Júpiter, ¿no? Que pueden llevar. Interesante. Ajá. Ya. La energía está por ahí. Ajá. Y bueno, siendo que tú eres una Leo y te rige el sol, ¿no? Definitivamente, pues, hay mucho fuego, mucho fuego para ti en tu carta. Ajá. Sí. Y bueno, vuélvenos a repetir, Taina, tus redes sociales, por favor, para toda la gente que quiere seguirte, que quiere conocer tu trabajo, que quiere contactarse contigo. Sí, mira, estamos con todo el ensayo del tema para salir ya con la banda y todo, pero hasta que se dé esto, sí, nos están contratando también para cualquier otra reunión que tengan, así que ya saben. Les voy a pasar también el número antes de pasar las redes. 955009807. 955009807. Repite, por favor, para que nuestros televidentes de Lima, de provincia, del extranjero tengan tu número y se comuniquen contigo. Sí, el 955, si me escuchan bien, ¿no? 955009807. 955009807. Y en las redes me encuentran como Taina Tirado Punto Oficial. Taina Tirado Punto Oficial. Taina Tirado Punto Oficial. Para todo contrato, para todo contrato. Para todo contrato, amigas y amigos, por favor, solamente para contratos, Taina Tirado Punto Oficial, pueden seguirlas en las redes, pueden seguirlas en las redes y ahí van a encontrar también sus números de contacto, ella ya los brindó acá, acá en un ratito va a salir su número de contacto. Si ustedes quieren que ella vaya y los deleite con su voz en sus reuniones, ¿no? Ya saben, amigas y amigos. Y bueno, a trabajar entonces, Taina, fuertemente la energía, ¿no? Del universo que está para ti, ¿no? Porque ahí están los astros, tú sabes de que los astros proponen y tú dispones. Y si la energía está para ti, este es el momento de trabajarlo. Más aún ahí con Marte que te está diciendo, avanza, avanza, avanza. Tienes hasta antes, diría yo, hasta casi finales de este mes para empezar a trabajar todos tus vínculos de trabajo que deseas y después ya en octubre reactivarlos. Pero todo lo que trabajes va a ser benéfico para ti. Bueno, muchas gracias. Así lo voy a tener muy en cuenta. Voy a estar trabajando mucho esto, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Y ya saben dónde nos pueden encontrar. Para la gente que no pudo de repente apuntar el número, en las redes está el número de teléfono también, ya saben, para contratos. Vuelvenos a repetir el número, por favor. Por favor. Ya, el número es 955-00-9807. Y las redes está ahí en el tirado punto oficial. Quiero aprovechar un ratito para mandarle saludos a toda la gente que me sigue, la gente que me apoya hace años, la verdad. Y los que recién también se están sumando. Les mando muchos besos a la gente que me sigue en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram. Saludos también para la gente del extranjero que nos ve, en Argentina, Colombia, en España, exactamente Madrid. Muchos besos para todos, para todos. Gracias por siempre apoyarme. Por supuesto al Perú. Gente para Franquito, que es un fan de muchísimos años y me apoya hace muchos años. Así que saludos hasta Piura. Para ti, Franco. Para todos. Muy bien, saludos, saludos a Itaína, saludado a todos sus fans. Síganla, chicos, ahí están sus redes sociales, tainatirado.com. Y el número para los contratos de Itaína es el 955-00-9807. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, Itaína. Ha sido un enorme gusto. Sí, gracias a ti, la verdad que me ha sorprendido. Yo no sabía nada de esto de Pisis, ¿no? Que tenía algo de Pisis. El asistente. Y todo lo que se me viene. Sí, 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 que se me viene este año tantas cosas, la verdad. Estoy muy positiva y gracias por la ayudita, porque ahora voy a empezar a trabajar mucho el tema de la energía y a darle con todo este año. Es lo que voy a hacer, así que gracias a ti, la verdad. Exacto, es muy importante trabajar el tema de la energía, Taina. Pisis, te lo marca tu ascendente por la hora de nacimiento que me brindaste, señor. Entonces, tu carta sale y dije, a ver, mira, ella es una sol en Leo, nacida bajo el cielo de Leo y es una ascendente en Pisis. Qué interesante. Entonces, las energías. Muy interesante. Es el favorito. No sabía nada. Sí, es bueno. Es bueno siempre por eso conocer su carta astral, su revolución solar, ver qué energía tiene el universo para ti, cuál es el mejor momento, ¿no? Para que tú inicies tus proyectos. Cómo trabajar los dones que te ha dado el universo. Es muy importante. Exactamente. Sí, 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 exactamente. Yo, de verdad, te agradezco. No sabía estos datos. No sabía estos datos, sí. Ahora le vas a prestar especial atención. No, mucha atención, sí, mucha atención, muchísima. Exactamente. Cuídate mucho, Taína. Que te vaya bonito en todos tus proyectos. También a ti, cuídate, mucha lluvia de bendiciones y nada, éxitos, éxitos para ti y para toda la gente que también nos está viendo. Los quiero mucho. Un millón de besos. Ahí estábamos con Taína, chicas y chicos. Ella es cantante. Ustedes ya la han escuchado cantar. Qué bonita voz, ¿no? Acapella. Así que ya saben, también ya tienen su número para los contratos. Si ustedes quieren que ella los acompañe en sus bodas, bautizos, matrimonios, en lo que ustedes consideren. Sobre todo ahora que ya estamos buscando poco a poco regresar a la normalidad, ¿no? Y bueno, hay noticias de que dicen de que ya nos van a quitar la mascarilla. Ahora vamos a venir con eso en nuestro noticiero astrológico. ¿Nos quitarán la mascarilla? Ahora venimos. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro horóscopo. Sí, este va a ser un horóscopo especial, amigas y amigos. Va a ser un horóscopo astrológico. Volvemos en unos minutos. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tayloy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. Regresa al cole con Tayloy. Vivamos juntos la emoción con el deporte que mueve el mundo. Comparte con nosotros los goles, triunfos y todo el análisis del deporte, Rey. Encontremos juntos el verdadero rumbo del deporte en La Brújula. Por Fuego TV. ¡Enciende tu vida! Amigas y amigos, estamos ya acá de vuelta en Los Astros con Sugei. Recuerden que las líneas de WhatsApp están abiertas para sus preguntas el día de hoy. También pueden llamar. Estamos esperando sus llamadas. El número para que te diga cuál es su destino acá en vivo es el 933-422-937. 933-422-937, amigas y amigos. Y bueno, el día de ayer se realizó la conjunción del planeta Mercurio, el planeta de la habilidad, de la inteligencia, de las comunicaciones, con el disruptivo Urano que nos impulsaba en la constelación de Tauro. Sí, en la constelación de Tauro. Eso es preciso saberlo. ¿Y qué es lo que trabaja Tauro? Pues Tauro trabaja nuestra economía, nuestros recursos, la madre tierra, la madre Gaia, amigas y amigos, las minas, el petróleo, la ganadería. Todo eso, pues nuestro cuerpo también trabaja nuestro cuerpo. No nos olvidemos de eso, ¿no? Y esta conjunción especial que hubo de Mercurio con el disruptivo Urano, pues definitivamente va a hacer que cada uno de los signos del Zodíaco tenga una energía especial para trabajar en lo que resta de esta semana. Bueno, en realidad va a generarnos energía como para una semana y nos va a poner a analizar qué debo de hacer, ¿no? Hacia dónde, hacia dónde debo de encaminarme yo con lo que estoy haciendo. Y vamos a empezar para que los signos del Zodíaco nos digan, ¿no? De acuerdo a esta energía, ¿qué nos dice el horóscopo astrológico? Pues Aries, definitivamente yo veo acá Aries de que, ¿qué tienes que hacer según esta conjunción? Me dice que estos son días van a ser muy intensos definitivamente en el que tú, Aries, vas a tener que dejar atrás el ego, ¿ok? Vas a tener que dejar atrás el ego. Definitivamente Marte va a tocar a Plutón y a Lili. Bueno, tocó ayer a Plutón y a Lili, ¿ok? Y esto nos dice, Aries, tú que eres el guerrero del Zodíaco, el guerrero, el luchador, el que va por lo que quieres, que en esta semana vas a tener que analizar bien qué batallas tú quieres ganar, ¿no? Ya sea en el campo de la parte emocional, laboral, ¿ok? Personal. Elegir bien tus batallas. Te vas a cuestionar, ¿estoy haciendo yo bien mi trabajo? ¿Estoy realmente encaminado hacia lo que quiero? ¿No? ¿O estoy perdiendo energía absurdamente en situaciones que no me van a arredituar, que no me van a dar nada? Entonces, definitivamente, mi querido amigo de Aries, esta semana es, yo elijo las batallas que quiero tener y cómo ir o mejorar mi vecino. Recordemos de que estamos a días, a días de la energía del eclipse que se dará este 30 de abril. Y desde ya les comento, como la energía se va a poner un poquito densa, de que desde el día 28 de este mes no es bueno, ojo, no es bueno mudarse, no es bueno empezar un proyecto nuevo desde el 28. Porque viene el eclipse de sol en la constelación de Tauro, y Tauro son los recursos, pero también lo rige, lo quien lo rige, también lo rige Venus, ¿no? Entonces, definitivamente va a afectarnos también lo que es la parte emocional. Vamos a interrogarnos a nosotros mismos qué está pasando con nuestras emociones. Así que a partir del día 28, definitivamente yo les sugiero de que paralicemos los nuevos comienzos, los nuevos inicios, las discusiones sentimentales, las nuevas decisiones. Hasta antes del 28, sí, ya el día 30, pues Plutón va a retrogradar también ahí en Capricornio. Y el día 10 de mayo, nuestro amigo Mercurio también va a retrogradar. Así que hay que apurarse con las nuevas iniciativas que vayamos a tener. ¿Y qué es lo que le va a pasar a Tauro, al signo de Tauro? ¿Cuáles son las energías que tiene que trabajar en esta semana? Mis amigos de Tauro, ya están de cumpleaños, ¿no? El sol ya está a ceros grados de Tauro hoy día. ¡Feliz cumpleaños a todos los taurinos! ¡Feliz cumpleaños, amigos y amigas! ¿Qué se va a cuestionar Tauro? Pues Tauro va a cuestionarse sus alianzas, va a cuestionarse la forma en cómo está generando dinero y cómo está también manejando su dinero. ¿En qué lo invierto? ¿En qué lo pongo definitivamente? También nuestros amigos de Tauro van a trabajar muchísimo el vínculo amoroso, el vínculo sentimental para ellos definitivamente es muy importante. Este eclipse de sol en Tauro les trae un nuevo destino, amigos. Un nuevo destino a la gente que de pronto está sola, les trae un nuevo amor. Así es, ¿no? Si de pronto a lo mejor sentías que ya la relación con esa pareja no iba más, lo más probable es que eso se cierre, se acabe el ciclo y aparezca alguien nuevo en tu vida. O sea, este eclipse, Tauro, que se va a hacer en tu casa este 30 de octubre, que te va a poner, Dios mío, que probablemente también te vas a sentir un poquito malito a nivel de salud, o digamos que con las pilas más bajas, ¿ok? Te va a hacer de que tú digas, Dios mío, yo siempre que soy tan estable en mis ideas, que esto debe ser así, porque los Tauros son un signo fijo, es gente que es muy estable en sus ideas, no le gusta cambiar las cosas, ¿no? Ellos son el torito. Ahí está la pared, yo siempre digo, ¿qué pasa con un Tauro? Ahí está la pared y quieren una meta, pero la meta está detrás de la pared y hay una puerta. Tauro no ve la puerta. Tauro se va por la pared y se agarra ahí a cornazos. Quiere derrumbar la pared. No ve que puede pasar por la puerta. Son muy tercos, ¿no? Entonces, definitivamente, Tauro, esta es una semana importante para analizar tus proyectos y como tienes ahí al disruptivo urano, definitivamente es hora de que cambies, de que cambies, Tauro, tu manera, cómo logras tus recursos, de que cambies tus ideas, de que empieces de pronto negocios, iniciativas rápidas que te generen ingresos rápidos de ir y de venida. ¿Y qué nos dice para nuestros amigos de Géminis la energía de esta conjunción? ¿Qué le dejó a Géminis, no? Bueno, la energía de Géminis es muy intensa, definitivamente, es muy intensa. Géminis se va a estar cuestionando mucho el yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho yo en la vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy contento con cómo me ven las personas, con el trabajo que estoy realizando, con el aporte que estoy dejando a la humanidad? ¿Estoy yo contento? ¿Estoy feliz en esta relación de pareja? ¿Cómo estoy manejando mis recursos económicos? Mercurio es uno de los protagonistas de esta conjunción y es el regente de Géminis. Entonces, Mercurio, la inteligencia, la habilidad va a estar diciendo ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo estoy manejando mis recursos? ¿Mi vida personal? ¿Quiero estar realmente aquí? ¿O quiero irme hacia otro lado? ¿Me quiero de pronto mudar de casa? ¿Me quiero de pronto mudar de país? ¿Me quiero de pronto mudar, cambiar de trabajo? ¿Esta conjunción va a traer mucho, mucho que pensar, mucho que cuestionar a la gente del signo de Géminis, amigas y amigos? Y mis amigos de cáncer, mis amigos de cáncer, ellos pues regentes de la luna, ya Lilik, el asteroide Lilik pasó hacia ellos, ¿no? Está Lilik en cáncer, este es un asteroide, para las personas que escuchan un poco de astrología, es un asteroide muy intenso, definitivamente, es muy intenso. Yo les decía anteriormente a las personas que me siguen en mis redes sociales, ¿no? Que cuando Lilik ingresase, les comenté yo, a la constelación de cáncer, hay que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos, ¿no? Muchísimo cuidado con nuestros temas de casa, de hogar. Acá también lo repetía, creo, la semana pasada, debido a que tuvimos este infeliz incidente, ¿no? De esta pobre criatura que fue ultrajada por una persona enferma, ¿no? Y que falleció. La energía de Lilik va a permanecer durante nueve meses, durante nueve meses en la constelación de cáncer. Y yo les sugiero a todas las mamitas que estemos muy pendientes de nuestros hijos, porque va a mover, va a mover y va a tocar puntos muy importantes en las que esta gente, ¿no? Que, como se llama, esta gente enferma va a querer de pronto atacar, ¿no? Atacar a las criaturas. Y también a las personas grandes, las mujeres, tampoco no estamos, digamos, exentas de este tema. También nos pueden atacar a nosotros en el tema de querer atacarnos sexualmente. Mucho cuidado, mucho cuidado. En ese tiempo la gente va a estar muy loca, muy loca, amigas y amigos. Y, bueno, también las madres, creo yo, de que van a estar muy atentas con el tema de los recursos para sus casas, para sus hijos. Sobre todo ahora que la canasta ha subido, ¿no? Entonces, las mamás, esta energía de Lilik también va a hacer de que las mamás digan, caramba, cómo yo organizo estratégicamente, ¿no? La economía de mi casa, la economía de mi hogar, para que no me falte nada. Las mujeres embarazadas también tienen que tener muchísimo cuidado con esta posición de Lilik ahí. Lilik, pues, en astrología se dice, ¿no? Y también en la parte de conocimiento que es un demonio. Y que definitivamente, pues, como ella no podía tener hijos, porque fue la primera mujer que ocupó realmente el universo, ¿no? Ella fue la primera esposa de Adán, ¿no? Pero se reveló, ¿no? Se reveló porque era una mujer con mucho conocimiento y no estaba decidida a estar por debajo de Adán, ¿no? Entonces, ella no podía tener hijos, ¿no? Un día vamos a hablar de Lilik, especialmente. Es muy enriquecedor su conocimiento. Y como ella no podía tener hijos, se dice de que ella también, pues, cuando toca el punto de cáncer, que es la madre, ¿no? Y ahí es regido por la luna blanca, hay una enemistad fuerte entre la luna blanca, que rige a cáncer, y la luna negra, que es Lilik. Entonces, puede ser que tengamos muchos problemas también con mujeres dentro de la casa. Muchos conflictos, amigas y amigos. Pero, ¿qué es lo que le trae a cáncer, a cáncer esta energía? ¿Qué le trae, no? Pues, definitivamente, Lilik, ahí, ¿no? Porque esta conjunción ha tocado el punto de Lilik, les va a traer momentos, este es el momento de liberar todo el dolor, todas las penas, todas las energías negativas para ti, cáncer. Dejar atrás, definitivamente, todo eso que a nivel emocional no te ha llenado. De pronto, si estás solo, dejar atrás esas situaciones. Trabajar los temas que tengan que ver con la casa, ¿ok? Si estás solo, de pronto vas a decir, ya no quiero estar más solo, sola. Yo quiero una relación que me traiga pareja, unión, estabilidad, ¿no? Y bueno, también pueden haber problemas emocionales con la pareja. Pero este es el momento, ¿no? Para poder trabajarlos, conversar en ellos, cáncer. Esa es tu misión, digamos. Es el destino que te ha traído esta conjunción, ¿ok? Tienes que analizar todos los temas que tengan que ver con tu tristeza, con tu depresión, con tus temas de hogar, con tu familia, con las mujeres, con la estrategia, cómo estás organizando tu casa, tu hogar. Y definitivamente cáncer también es la constelación que nos habla del país. Sí, sí, cuando vemos en una carta astral, cáncer es el país. Aquí, nosotros, la luna, el pueblo, la masa, todos los peruanos y toda la gente de cualquier país, ¿no? Representa la luna. Definitivamente nos dice de que este es un momento bastante indicado con esta conjunción que se ha dado para poder dejar atrás las malas decisiones que se han llevado a nivel de lo que es la parte de nuestro país y de encaminarlas, creo yo, de que vamos a tener durante lo que es la parte del gobierno mayor estrategia para poder sobrellevar, sobre todo, el tema de los emprendimientos. Recuerden, amigas y amigos, me dice acá, ¿cómo se llama mi productora? Porque yo me voy, me voy, me olvido, ella me dice su hey, el WhatsApp. Hay WhatsApp. Pues bien, amigas y amigos, vamos a contestar el WhatsApp. Vamos a contestar acá el WhatsApp, Dios mío. A ver, ¿qué me dicen? Las líneas están abiertas. Les cuento para que también hagan sus preguntas. Ajá, me dice aquí, ¿qué has soñado? Miguel. Miguel me dice, su nombre es Galena, de Ciudad Lamas. Un saludo a Ciudad Lamas. Ajá, ¿qué significa casarse con su pareja? Eso depende mucho. ¿Ya estás tú casado con esa persona? Si tú ya estás casado, puede ser que vayas a reavivar votos. Votos, ¿no? Entonces te está hablando, ¿no? De que nuevamente vas a reactivar votos con tu pareja. Si todavía no estás casado con ella, ¿ok? Tienes que analizar bien cómo va el vínculo con la pareja. Si están un poquito, yo creo que están un poquito mal. Si todavía no están casados, entonces hay que analizar qué es lo que los une. ¿Qué es lo que los une? Y de pronto ver si están preparados para dar el próximo paso, ya sea de una convivencia o ya sea de casarse a nivel de lo que es la parte legal. Eso te está diciendo ese sueño. A ver, Aranceli me pregunta, ¿ok? Que ella quiere saber si es que va a volver con su ex. Vamos a ver. Ella es del 8 de agosto, él es también del 28 de agosto. Vamos a ver si es que ella va a volver con su ex. ¿Volverá con el ex? ¿Cuánto tardará en volver con el ex? Veamos acá. Bueno, yo considero de que sí vas a volver con el ex definitivamente. Me indica de que el tiempo para este retorno es de aproximadamente un mes. Dice acá de que han quedado, hay mucha tristeza, mucha pena también por esta separación. Al parecer, yo veo acá de que van a tener una conversación. Probablemente en un promedio de 7 días van a tener una conversación. Y ahí las cosas pueden mejorarse. Considero de que lo más probable es de que a lo mejor tú activas la comunicación, ¿no? Y él la continúa para que ustedes puedan reconciliarse. Muy bien. A ver, me dice acá. Sara, Sara del 21 del 9 del 81 quiere saber si va a encontrar pareja. Sara, Sara del 21 del 9 del 81 quiere saber si es que ella va a encontrar pareja. Vamos a ver acá. Bueno, está separada, veo yo acá. Bueno, me dicen que tú has estado... El detalle es una cosa importante. Hay una cosa importante, Sara, que te quiero decir. Tú sí tienes la tendencia a encontrar pareja. No te va bien definitivamente estar sola. No te gusta, sin duda alguna, estar sola, ¿ok? Pero también te has encerrado, diría yo, un poco en ti misma. Creo de que tienes que empezar, como quien dice, a circular un poco, ¿no? A conocer de pronto nuevas personas. Me indica acá el tarot de que sí vas a encontrar pareja. Hay un viaje, veo yo acá, que tú has estado pensando en hacer, ¿ok? A mí me sale de que aproximadamente en el promedio de tres meses vas a encontrar pareja. Recuerden que si tú deseas una lectura personal conmigo, que yo personalmente te leo el tarot, la carta astral, te hago una limpieza de casa personal, puedes contactarte conmigo al 992848247, 992848247, ese es el número para las consultas personales para Lima, provincia y el extranjero. Si me llaman del extranjero, colocar el más 51 adelante, por favor, ¿ok? Y vamos a continuar acá con el horóscopo, si no se nos va, se nos va el tiempo, Dios mío. Y la gente, la gente de leo, ¿qué se va a cuestionar con esta conjunción? Pues definitivamente la gente de leo con esta conjunción va a cuestionarse su liderazgo, va a cuestionarse esta conjunción. Le ha traído en un punto, ya en la casa 10, ya dice, caramba, ¿cómo estoy yo sobrellevando mi liderazgo, ya sea como jefe, ya sea como padre, ya sea como hijo, ¿cómo estoy yo dirigiéndome hacia las personas en mi entorno? ¿Qué ven de mí? ¿Qué estoy brindando de mí? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Ok? Hay cosas definitivamente que yo considero, leo, que te vas a dar cuenta que esta conjunción te ha traído, esta conjunción que se ha dado ayer te ha traído, que tú te vas a dar cuenta y vas a decir, no he estado haciendo bien las cosas con respecto a mi tema de trabajo. De pronto a lo mejor me la he estado tomando un poco free, ¿no? Y no me he estado, digamos, comprometiendo como debería, ¿no? ¿Cómo estoy yo en el amor, no? ¿Realmente estoy en la relación que quiero, no? ¿Estoy vinculándome con las personas para el amor como yo quiero una relación bonita, amorosa o no? Me voy a cuestionar mucho mi imagen y lo que yo estoy brindando hacia los demás amigos de Leo. Y para mis amigos de Virgo, ¿qué es lo que se van a cuestionar, no? Virgo definitivamente tan ordenado, tan organizado ahí. Yo creo que Virgo ya se va a cuestionar, va a ser una especie de catarsis. Sí, va a ser una especie de catarsis emocional Virgo durante esta semana y va a estar cuestionándose todo en su vida. Desde sus filosofías espirituales, definitivamente, estoy yo bien en esta filosofía, ya sea que sea, pues, de diferentes filosofías espirituales. Pero también te vas a estar cuestionando, Virgo, tu economía. Tu economía. Oigan, esa forma en la que yo estoy trabajando, lo estoy haciendo bien para que genere el dinero que yo quiero, estoy ganando lo que yo quiero, va a decirse Virgo, ¿no? O no lo estoy haciendo. ¿Cómo me está yendo con el tema de la pareja, no? ¿Cómo estoy yo administrando mi pareja? ¿Cómo estoy administrando mi dinero? Virgo va a ser una catarsis en esta semana con esta conjunción que se dio el día de ayer. Y para mis amigos del signo de Libra, del signo de Libra, pues, la hermosa Venus, que es el regente de Libra, tocó a la luna ayer. Hizo un cestil con Urano. Urano, pues, uno de los protagonistas de la conjunción, ¿no? ¿Y qué es lo que le ha traído a Virgo? Pues, definitivamente, Virgo, perdón, a Libra, ya Libra va a tener, ¿no?, esta semana que poner al día temas que tengan que ver con herencias, con papeles, con documentos, amigas y amigos, ¿no? Eso es lo que va a hacer que ponga al día esas situaciones que de pronto ha dejado ahí, a un costado, nuestros amigos de Libra. Pero también, definitivamente, Libra va a tener que trabajar mucho el tema emocional. Porque Venus, ¿no?, Venus, nuestra bella Venus, hizo el cestil con Urano y le ha pedido o le pide para esta semana que diga esta persona con la que yo estoy en pareja es mi alma gemela. Porque Libra va a estar así. Es mi compañero, es mi alma gemela. Es la persona con la que yo quiero estar. ¿Verdad? Esta es una conexión que viene de atrás. ¿Qué pasa conmigo para el amor? Así va a estar Libra en esta semana. Aparte, pues, de tener que poner al día temas de papeles, documentos, herencias, ¿no? Porque son temas karmáticos que va a tener que poner al día Libra en esta semana. Ahora, también, también como Libra, ustedes saben de que yo le he comentado de que Venus ahí es el regente que habla del amor, pero precisamente en Libra nos habla más de la economía. Entonces, habiendo hecho esta conjunción, también la gente de Libra va a decir mi pareja me está apoyando económicamente o no lo está haciendo. ¿Está haciendo un buen apoyo también a nivel material, emocional o no? Libra va a estar cuestionándoselo también todo. Y mis amigos de Scorpio, ya, mis amigos de Scorpio, definitivamente los nodos se van a hacer encima del nodo sur y el nodo norte, marcando destino, definitivamente se van a hacer en la gente de Scorpio. Y esta es una etapa, Scorpio, en la que te vas a dar cuenta durante toda esta semana y lo vas a estar reflexionando en que una etapa de tu vida se acaba, se corta. Tienes que dejar atrás situaciones que ya no van más contigo, actitudes que de pronto has estado tomando en tus relaciones sentimentales, que ya no te funcionan, que ya no van más. Y que si quieres dar un paso más hacia adelante, vas a tener sí o sí que cambiar, porque si no la cosa pinta de feita para abajo, definitivamente. Ahora, a nivel de lo que es la parte económica, Scorpio, esta sí va a ser una muy buena, digamos, semana para ti, porque la conjunción que se dio ahí ayer va a activar la economía para ti, va a activar que la gente busque trabajar contigo, que valore tus emprendimientos, que valore tu conocimiento, lo que tú brindas a nivel de lo que es la parte de trabajo, va a ser muy, muy bueno, mi querido amigo Scorpio. Es también muy interesante que tú analices cómo has estado manejando tu sexualidad. Si has estado realmente manejándola positivamente, ya sea de que estás con una pareja o estás solo, ¿cómo estás gestionando esa parte en ti? ¿De forma productiva o no lo has estado haciendo de manera productiva, mi querido Scorpio? Recuerda que tú estás regido por Plutón y en una carta astral, ¿no? Tu casa pues habla de la sexualidad en ti. Entonces, este es un punto muy importante que te ha movido la conjunción de ayer, pero que va a profundizarse mucho más cuando se dé el eclipse, que va a tocarte a todos mis amigos escorpiones y tauros muy fuerte, porque ellos durante este año van a ser los protagonistas del eclipse, Ejetauro y Escorpio van a vivir grandes cambios en su vida. Y para mis amigos de Sagitario, para mis amigos de Sagitario, ¿no? ¿Qué es lo que hay que trabajar, no? Definitivamente, la gente de Sagitario va a estar pasando por un final de ciclo en todo lo que tiene que ver con la parte de las emociones, amigas y amigos, ¿no? En todo lo que tiene que ver también con el tema de la economía, ¿no? La gente de Sagitario que se dedica al tema inmobiliario, al tema de bienes raíces, amigas y amigos, yo considero de que van a estar muy bien encaminados con esta conjunción toda esta semana, también Sagitario, ¿no? Que tú te dedicas al tema de ventas, ¿no? De negociaciones, eso va a estar fabuloso para ti, tú vas a convencer a las piedras, ¿ok? A las piedras, tienes que trabajar, querido amigo de Sagitario, los vínculos que tienen que ver con tu casa, también con la madre, con cómo eres tú como mamá, con cómo eres tú, cómo te amas a ti mismo, a ti misma. Es bien importante, Sagitario, que veas eso. Para mis amigos de Capricornio, vamos así, porque si no nos quedamos ya para mis amigos de Capricornio, esta conjunción ya les indica, pues, que definitivamente Capricornio siempre es muy serio, ¿no? Él va por lo que quiere definitivamente y esta conjunción les dice que el éxito está ahí para ti, Capricornio. Ahí está, en eso que tú lo has estado buscando, en ese nuevo proyecto, en de pronto salir fuera, ¿ok? En cambiar para ti, qué sé yo, de trabajo, ampliar tus horizontes a nivel de lo que es la parte laboral. Ahí está para ti, Capricornio, el éxito. Dice también que te vas a cuestionar muchos temas que tengan que ver con tu alma, con tu energía, con tu sensibilidad, esa que a veces no quieres mostrar a los demás, porque eres demasiado serio y no te gusta mostrar lo que sientes, ¿no? Definitivamente. Y para mi gente de Acuario, Acuario va a estar, Urano, su regente, ¿no? Ha sido protagonista de esta conjunción. Entonces, Urano va a estar radical, radical, en cómo ve la vida, en cómo maneja su economía. No, si yo he estado soportando ciertas cosas que me parecen ya no más, corto con esto, voy a cambiar, voy a hacer que la situación para mí sea diferente, la forma en cómo yo negocio, en cómo yo trato la economía, el amor, mi forma de ser, Urano, Acuario va a estar totalmente radical. Pero, pero, Acuario, tú eres disruptivo, impulsivo, está bien que estés radical, sin embargo, te sugiero que analices tus decisiones, no te lances por lanzarte. Tú eres así, impulsivo, ¿no? Pero definitivamente este es un momento en que debes de pensarte las cosas. No te lances. ¿Los cambios son buenos? Sí, siempre y cuando hayan sido analizados, concientizados, ¿ok? Recuerda eso y que no te hagan perder estabilidad, ¿ok? Y para Pisces, para Pisces definitivamente, Pisces ahí, ¿no? Tiene un estelium de planetas y Pisces pues definitivamente va a estar moviendo muchísimas aguas, ¿no? Toda esta semana la gente de Pisces va a trabajar mucho el tema también de filosofía de vida, el tema que tiene que ver también con la parte interna, el tema que tiene que ver con cómo me ven, cómo me veo yo como buena, como persona, como ser humano, estoy siendo bueno conmigo mismo, cómo me perciben los demás, ¿ok? Cómo me perciben definitivamente los demás, ¿ok? Cómo va a Júpiter, va a tener un toque con Plutón, definitivamente la gente de Pisces va a ver activada su economía. Hay gente de Pisces que me dice, Sujai, no me había estado yendo tan bien, pero ahí está Júpiter y todos me dicen que me debía de haber ido bien, pero también es una casa del karma. Entonces, también te está diciendo, si tú has hecho bien, las cosas te irán bien. Sin embargo, este es punto que ha tenido con Plutón, que activa dinero, economía, proyectos, amigos de Pisces. Esta es una semana para avanzar con ello. Me dicen ya que nos queda muy poco tiempo, no hemos podido hablar más con nuestra, con nuestro, ay, Dios mío, con toda la gente del WhatsApp, pero mañana vamos a contestar las preguntas que se han quedado en el aire. Recuerden que para sus citas privadas, si tú quieres que yo te lea la carta astral, el tarot, las limpiezas astrológicas, las limpiezas energéticas para tu casa, para tu persona, puedes contactarte conmigo al 992848247. Pones más 51 si me escribes desde el extranjero. Cuídense mucho, sigan escribiendo, sigan escribiendo al interno, a las redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram como arroba sujeitaro para que nos digan a qué parte quieren que vayamos a visitarlos en nuestra gira que estamos activando. Cuídense muchísimo, los quiero mucho, ha sido un placer estar con ustedes. ¡Chao!